Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Hoy os traigo un vídeo con consejos sobre cómo utilizar almohadillas con vuestros in-ear. Para todos aquellos que utilizáis auriculares in-ear en vuestro día a día, os traigo un vídeo sobre cómo seleccionar ese tipo de almohadillas para que se ajusten perfectamente a vuestro oído, unos consejos de cómo conservarlas y también unas indicaciones sobre cómo introducirlas perfectamente en vuestro oído y lograr un sellado óptimo. Como veis, aquí tengo un set de almohadillas que vendrían incluidas en el modelo FIO FA7. Veis que es bastante amplio, ya que este tipo de auriculares de gamas más altas tienen unos conjuntos de almohadillas muy amplios para que podáis probar muchos tipos de tamaños diferentes y elegir el que mejor se ajuste a vuestro oído. Yo como consejo os digo que por lo general es muy bueno probarse todos los tamaños y si os crean molestias, muy probablemente estéis en un tamaño muy grande, mientras que si os cae o se os sale fácilmente de la oreja, estéis en un tamaño muy pequeño para vuestro canal auditivo. Por lo cual, lo mejor es probar estos diferentes tamaños y lograr uno que se ajuste y quede firme sin que os creen ningún tipo de daño ni molestia. Como veis, esta va a ser la típica almohadilla de silicona más tipo estándar. Es la que nos va a dar un sonido más balanceado, se va a ajustar bastante bien, van a ser bastante cómodas y en general nos va a dar un sonido fidedigno y sin alterar ninguna de sus frecuencias. Aquí tendríamos otra de las almohadillas de silicona que incluye fío. En esta en especial es la que realza los graves. Como veis, el propio material de la silicona es diferente y también se juega mucho con variar el típico grosor del tubillón. Por lo general, se suelen utilizar estos dos tipos de sistemas, es decir, variar el tamaño o el grosor de la típica aleta de silicona así como el grosor también del propio tubillón y así logramos perfiles de audio totalmente diferentes. Este en concreto nos realzará los graves. En esta ocasión tendríamos una almohadilla de silicona también, pero del tipo vocal, es decir, esta adelanta más las voces, las deja más en primer plano y como veis, se juega también con el propio grosor de la silicona y también el tubillón. En este caso, no sé si podéis apreciarlo, pero tiene una especie de estrías en el propio tubillón de color rojo y con esto también vamos a lograr un cambio en la calidad del sonido. En este caso, vamos a adelantar más las voces y les vamos a dar más definición y más presencia. Aquí lo que tendríamos sería una almohadilla también de silicona, en este caso doble falange. Como podéis ver, tiene un par de aletas, una más pequeña en la parte superior y otra más ancha en la parte inferior. Este tipo de almohadillas suelen ser también bastante balanceadas en lo que respecta a la calidad de sonido y nos van a dar un aislamiento superior a las de silicona de una sola falange, pero también comentaros que van a entrar bastante dentro de nuestra oreja y haya personas que entre que entran muy dentro de la oreja y que la propia cantidad de silicona que vamos a llevar dentro crece al tener dos aletas, les crea cierto tipo de incomodidad. Así que si sois muy sensibles en lo que al canal auditivo se refiere, es un tipo de almohadilla que os puede crear algún tipo de incomodidad. Aquí por último tendríamos una almohadilla de espuma. Este tipo de almohadillas suelen ser, bajo mi experiencia, las más cómodas, más que nada porque tienen cierta memoria a la propia espuma y se adapta mejor a nuestro canal auditivo y tienden a rozar menos que la propia silicona. Pero comentaros que van a hacer también una ecualización al audio y es que las almohadillas de espuma por lo general siempre nos van a regalzar bastante el grave y nos van a atenuar un poco el agudo, por lo que aquellos que busquéis un sonido con más extrangraves os va a venir bien, pero aquellos que busquéis un sonido más balanceado o definido quizás os resten calidad y no sean tan compatibles con vuestro tipo de gustos. Comentaros también que este tipo de almohadilla es la que más aísla, incluso más que la doble blanje, más que nada porque el tipo de material que tiene es un material que atenúa bastante bien las ondas de sonido. También para todos aquellos que busquéis unas almohadillas de espuma de calidad, ya sea porque buscáis una comodidad superior o porque vuestros auriculares sin ear no las incluyen de serie, la gama Comply es una muy buena opción. Comentaros que tenemos tres tipos de modelos. Tendremos la gama Sport que llevan una espuma resistente a lo que es el sudor y aguantarán más para actividades deportivas intensas. Tenemos también la gama Isolation que es la gama que se utiliza sobre todo si buscamos un muy buen aislamiento del ruido ambiente y también tendremos la gama Comfort que tienen una forma más redondeada y son aún más cómodas dentro del canal auditivo. Y comentaros también que existe la posibilidad de la almohadilla estándar o la almohadilla plus que ellos llaman que básicamente lleva filtro de cerumen incluido. Este filtro de cerumen lo que evitará será que la propia cera de nuestro oído pase al auricular y de esta forma lo conservaremos en mejor estado. Pero comentaros también que al tener una capa extra para Isolation de Cerumen es más material de espuma dentro del oído y da aún más grave que las que no llevan este tipo de filtro para cerumen con lo cual es algo que vais a tener que tener en cuenta. También para todos aquellos que busquéis unas almohadillas de espuma de calidad y busquéis una alternativa a las típicas Comply comentaros también que tenemos almohadillas de Deconi y en este caso son diferentes a las Comply básicamente las Comply van a ser más suaves y más cómodas al oído pero por contra las Comply se van a degradar antes es decir, la espuma al ser tan blanda tiende a agrietarse con más facilidad en el caso de las Deconi son más robustas, nos van a durar más tiempo y también adulteran menos el sonido que las Comply las Comply nos van a dar un grave más potente mientras que las Deconi se van a parecer más al rendimiento que nos daría una almohadilla de silicona que es más equilibrada. Ahora os voy a enseñar cómo poner almohadillas a vuestros signers como veis aquí tendríamos el cuerpo de un FA7 y básicamente utilizo un truco que me da muy buenos resultados que es a la hora de colocar la propia almohadilla de silicona como veis retiramos lo que es la cabeza de la propia almohadilla hacia atrás y de esta forma dejamos el tubillón expuesto con lo cual así es mucho más fácil simplemente ponemos al auricular insertamos el tubillón de la almohadilla alrededor del tubillón del auricular de esta forma como veis el tubillón podemos ver que baja a lo largo del cuerpo del auricular y simplemente luego soltando la cabeza ya lo tendríamos colocado de esta forma es más fácil que directamente meter la almohadilla presionando ya que a veces el propio tubillón del auricular se mete entre la cabeza y el tubillón de la almohadilla no encaja bien o no baja hasta el fondo y podemos quedarnos con la almohadilla metida a la oreja a la hora de sacar el auricular de nuestra oreja ahora os voy a dar un consejo sobre como preparar previamente unas almohadillas de espuma para insertarlas luego en vuestro oído y básicamente aquí tendríamos unos auriculares Canfire Audio que llevan unas de Connie de serie, son las que incluye el auricular y lo que haríamos primeramente es con nuestros dedos amasar lo que es la propia almohadilla de esta forma logramos que el diámetro sea mucho más pequeño y cómodo de introducir en el oído y luego una vez los insertemos en nuestro oído como vais viendo la propia almohadilla va a ir recomorando su tamaño va a ir ampliéndose y va a ir sellando nuestro oído por dentro pues nada, ahora os voy a dar un consejo sobre como insertar correctamente vuestros auriculares sin ir en el pabellón auditivo para empezar, cogeremos el propio auricular del cable en un primer momento nos podemos olvidar de él o separarlo incluso con el dedo gordo de esta forma introduciremos el auricular en nuestra oreja para todos aquellos que tengáis el canal auditivo pequeño o tengáis ciertas dificultades a la hora de introducirlo es una buena idea estirar del lóbulo de esta forma el canal se ensancha un poco y nos permite introducirlo de forma más fácil una vez hayamos notado que tenemos un buen sello soltamos el lóbulo a la oreja y simplemente con el cable lo único que tenemos que hacer es pasarlo por detrás de la oreja y ya se nos quedaría todo bien insertado y nos aislará bien del ruido ambiente y obtendremos un sonido óptimo por último para almacenar y conservar bien vuestros unniars lo que tenéis que hacer siempre es por utilizarlos es recogerlos de forma segura yo normalmente utilizo tres dedos les hago un rollo entre ellos con el auricular y luego con el propio velcro que por ejemplo llevan los fío los anudaríamos si no tenéis unos fío podéis utilizar un velcro que tengáis por casa de esta forma quedan más o menos recogidos como veis y el segundo paso sería meterlos en su funda el segundo paso una vez habiendo enrollado los auriculares sin niar es guardarlos en su funda ya que ésta los va a proteger de golpes y arañazos si lo vamos a transportar en un sitio que no esté muy bien protegido como puede ser una mochila donde a lo mejor va a ir impactando contra otras cosas os recomiendo este tipo de fundas ya que son rígidas y protegen de los impactos básicamente introduciríamos el auricular y procederíamos a cerrar la funda de esta forma aunque el auricular golpee dentro de nuestra mochila o maleta va a estar totalmente protegido y nos va a durar muchos años para todos aquellos que os mováis mucho y no os venga bien una funda tan grande como las fundas rígidas podéis usar una funda más tipo textil como ésta simplemente introduciendo los auriculares bien enrollados como antes en la propia funda los mantendremos a salvo de golpes y de rayaduras pero comentaros que este tipo de fundas al no ser rígidas son más propensas a lo mejor depende de donde las llevemos ser aplastadas y el auricular puede sufrir más por lo que os recomiendo que este tipo de fundas las llevéis en vuestro bolsillo pero no las pongáis en sitios donde puedan ser comprimidas fácilmente porque al final tampoco protegen en exceso nuestros auriculares luego otro consejo que os doy siempre es si tenéis auriculares en los que os hayan incluido alguna bolsa de carbón activo que lo que hace es absorber la humedad podéis incluso introducir estas bolsitas en la funda y así mantener los auriculares totalmente secos ya que la humedad es uno de los enemigos de los auriculares sin iar pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido de mucha ayuda y ya sabéis que si tenéis cualquier duda en consulta podéis consultarnos a través de nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo y y y y y y